El Magisterio anuncia una nueva jornada de paro en Colombia en razón a que el Ministerio de Educación no les ha pagado sus salarios y prestaciones sociales, lo que expone así el directivo del Sindicato de Educadores de Santander Cés Luis Rodríguez. A nivel nacional, los maestros nos hemos, aquí en Barranca Hermeja, las organizaciones sindicales, estamos orientando unas tareas consistentes en que en el día de hoy estamos en la Asamblea Permanente Media Jornada, mañana vamos a estar en la Asamblea Permanente toda la jornada y el día viernes vamos a ir a una gran Asamblea General del Magisterio de Barranca Hermeja, exigiendo el pago de nuestro justo salario. Previo a la protesta de este jueves, los maestros afiliados a FECODE han adelantado actividades con miras a lo que será este paro nacional. El llamado que hacemos a la entidad de la Secretaría de Educación del Ministerio es que nos cumpla con nuestro salario, porque ya trabajamos el mes y usted sabe que trabajo hecho, pago efectivo. Y hoy pues el Ministerio y la Secretaría de Educación no han cumplido con eso, aduciendo que hay algunos problemas de carácter técnico, nosotros lo que exigimos es que nos cumplan con el pago. Ya los problemas técnicos y demás, es responsabilidad de ellos solucionarlos. Sobre este cese de actividades del Magisterio se espera un pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Educación.